Amaya y Alfred brillan en Eurovisión 2018 con tu canción, la complicidad y grandes voces, las claves. La pareja salida de OT 2017 han triunfado con una propuesta minimalista en la que la relación entre ambos ha sido protagonista. El esperado momento llegó. Alfred García y Amaya Romero ya se han subido al escenario del Festival de Eurovisión 2018 en el Oultis Arena de Lisboa para interpretar tu canción, el tema con el que han representado a España este año. Lo han hecho y han triunfado con una emotiva actuación en la que han demostrado, una vez más, la clara conexión que hay entre ellos. La complicidad, clave en su actuación. Desde el instante en que fueron elegidos estaba claro que la relación que tienen iba a ser la gran baza de su actuación. Entre ambos hay una conexión, un vínculo muy especial que demostraron en OT, que han evidenciaron también por toda Europa durante su promoción internacional y que han plasmado también en la actuación en esta final de Eurovisión 2018. Se han convertido sin duda en la pareja de la noche. Sus miradas, sus formas de tocarse, de abrazarse y de moverse, todos esos elementos han sido protagonistas en una minimalista puesta en escena que fundamentalmente se centraba en lo que ellos estaban viviendo y sintiendo en ese momento. Esta vez, España ha optado por poner el foco absoluto en ellos, en su conexión para intentar conquistar a Europa como aquí sucedió con la audiencia de OT-2017. Más planos cortos, los principales cambios de la actuación. Pocos cambios ha habido en esta actuación respecto a la vista en la primera semifinal o en los últimos ensayos generales. Tres han sido las fases que han marcado la puesta en escena. La primera, basada en el encuentro entre los dos enamorados, la segunda centrada en el diálogo entre ambos y la tercera en la que se produce una gran explosión de amor. Para poder marcar la diferencia entre cada una de ellas, la intensidad de la iluminación ha ido variando a medida que se llegaba el desenlace, momento en el que el estadio se ha iluminado, representando este triunfo del amor. Por su parte, ambos han estado en todo momento uno frente al otro, se han abrazado, han bailado juntos y han acabado la actuación mirándose el uno al otro, tal y como muchos esperaban, protagonizando así el momento más romántico de la noche. Por su parte, la realización se ha mostrado bastante fluida, aumentando de una forma notoria la cantidad de planos cortos de ambos respecto a la actuación que vimos en la primera semifinal. De esta forma, se ha logrado mejorar el efecto de complicidad que muchos demandaban que pudiese plasmarse en la pequeña pantalla. El público se vuelca con Amaya y Alfred. Un punto totalmente imprescindible en la actuación ha sido la colaboración de todos los asistentes en el Oultis Arena de Lisboa. Tinet Rubira, responsable de la candidatura, ya avanzó que iban a ser muy importantes y efectivamente, las luces de sus móviles de sus móviles han tenido un hueco muy importante en muchos de los planos que los espectadores han podido ver desde sus casas. Todo el estadio se ha convertido en un gran cielo estrellado que rodeaba a la pareja nacida en Ote. El vestuario de Alfred y Amaya. El vestuario de Amaya y Alfred tampoco ha sido una sorpresa a la nadie. Ella ha vestido un largo traje negro con transparencias y adornos dorados y plateados diseñado por la conocida diseñadora Teresa Helbig. Por su parte, el catalán ha optado por una elegante propuesta de Paco Varela. Un traje granate con pedrería en una de las mangas y zapatos negros han marcado su estilismo en esta esperada actuación. Sus voces no han decepcionado. Los intérpretes de tu canción no han decepcionado. Amaya y Alfred se han mostrado seguros de sí mismos y una vez más han convencido sobre el escenario. Sus voces han destacado por encima del resto, demostrando que sí, ya dominaban al escenario de la Oultis Arena. En el estadio han recibido infinidad de aplausos desde el público, parte de él repleto de españoles, mientras que en las redes sociales han sido miles los internautas que no ha dudado en felicitar a la pareja por su interpretación.